Estoy vivo No quiero ser, parecer o estar Solo quiero desaparecer Necesito los trucos de los cuarenta y pico Necesito haberme muerto veinte años antes Habrá que vivir Habrá que vivir desde que no estás ¿De qué me sirve mi libertad? Lunes, martes, viernes, jueves Viernes, sábado, domingo Habrá que vivir Millones de pequeños problemas Que nos dicen como no apto Buscar cualquier estratagema Para que cualquiera se haga cargo Y del pobre de mí Nadie se hizo cargo Habrá que vivir Habrá que vivir desde que no estás ¿De qué me sirve mi libertad? Lunes, martes, viernes, jueves Viernes, sábado, domingo Habrá que vivir Habrá que vivir desde que no estás ¿De qué me sirve mi libertad? Lunes, martes, martes, viernes, jueves Viernes, sábado, domingo Habrá que vivir 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 desde que no estás Habrá que vivir desde que no estás Teo de mi libertad? Estado de mí Gracias por ver el video.